¿Tu nombre? Sí, cómo no, Gabriela Aguirre del Sindicato de Docentes e Investigadores de la UNLAR. ¿Están participando en este caso con una presentación con motivo de este marco del Día de la Mujer? Sí, nosotros normalmente acompañamos a la Agenda de Género de la Universidad como sindicato, lo hacemos ya desde el año pasado, en tanto que tuvimos intervención también en lo que hoy se conoce como el Protocolo de Género, que ya tiene rango de ordenanza del Consejo Superior de la Universidad. Y lo que hicimos como sindicato fue tratar de utilizar este instrumento que para nosotros es nuevo, que además estamos dentro de una red de apenas 22 universidades que tienen este protocolo institucionalizado para poder trabajarlo, para poder en principio difundir cuáles son las herramientas que tiene y cuáles son las oportunidades que nos dan para no solo poder atender una situación de violencia de género que se presente, sino en principio para poder visualizarla e identificarla. Según usted, ¿cómo se instala ese mensaje de la necesidad de instalar el mensaje de la violencia de género en una provincia como la nuestra? Bueno, mire, en cada ámbito donde este tema nos toca vivir de cerca a hombres y mujeres, porque la verdad que yo entiendo que tampoco es una cuestión, a pesar de que pueda estar orientada específicamente hacia una cuestión de violencia de género contra las mujeres en particular, o se pueda pensar que es en ese sentido, es además y en paralelo una protección, por ejemplo, del derecho a la identidad sexual. Entonces, como se puede notar, tiene una connotación bastante amplia y su abordaje es, en consecuencia, de ameritar un conjunto de herramientas que puedan actuar simultáneamente y a su vez también en un principio como respetando los tiempos naturales que cada institución va viviendo en materia de poder, como nosotros decimos, modificar un modelo o un sistema patriarcal preexistente hacia derivarlo en un modelo nuevo donde el respeto por las igualdades sea lo fundamental o el punto de partida. Y por tanto, creemos que esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es claramente un proceso. ¿Cree que con estas acciones de la universidad se puede apuntar a ese objetivo final de erradicar la violencia de género? Yo creo que la universidad, a través de su área de género y a través de la vinculación concreta y de la ayuda concreta que está dando a partir de los soportes que tiene, que van a poner activo todo lo que es el esquema legal que se tiene sobre violencia de género, vamos a dar grandes pasos en positivo en este tema. Sí, estoy convencida de eso. Gracias.